Penegrinación virtual al Santo Cristo de la Grita, patrono y protector del Táchira, 410 años de fe, iglesia en salida que camina en espíritu y verdad. Queridos hermanos, les habla el padre Edgar Gregorio Sánchez, párroco de Nuestra Señora del Carmen, en San Cristóbal, y me han pedido que les hable sobre la historia del Santo Cristo de la Grita. Ayer el padre Javier García nos habló sobre el origen de la historia del Santo Cristo, año 1610 y su posterior desarrollo. Por mi parte, yo quisiera hablar sobre la historia del Santo Cristo y la devoción del Santo Cristo y cómo ha ido creciendo esta historia, desarrollándose esta historia y esta devoción a lo largo de los siglos. Cuatro personajes claves. El primero de ellos, Monseñor Jesús Manuel Jauregui Moreno, que nació en Trujillo, se formó en Mérida y realizó su trabajo pastoral acá en el Táchira. En el año 1883, Monseñor Jauregui llega a la Grita y allí funda su gran obra del Colegio Seminario del Sagrado Corazón de Jesús. Pero la faceta que nos interesa acá conocer sobre Monseñor Jauregui y su relación con el Santo Cristo es que Jauregui es el que pone por primera vez, por escrito, la historia y la devoción del Santo Cristo. Antes era una historia, digamos, más oral. Ahora, con Jauregui, la historia y la devoción al Santo Cristo se pone por escrito y esto tiene un inmenso y gran valor. Lo primero que Jauregui pone por escrito sobre el Santo Cristo es la novena en honor al Señor Crucificado, que Jauregui escribió y publicó en 1889. Es una novena con una estructura sencilla, hecha de oraciones, ejaculatorias y meditación fundamentada en el Evangelio según San Juan. Recordemos que San Juan está al lado del Santo Cristo de la Grita. Pues bueno, Jauregui retoma el Evangelio de San Juan para darle cuerpo a su novena. Y la segunda obra que Jauregui escribe y pone entonces por escrito una tradición oral bastante importante es la histórica visita que el libertador Simón Bolívar hace al Santo Cristo de la Grita. Hasta los tiempos de Jauregui esto se había dicho solo verbalmente, pero Jauregui coloca por escrito en su Manual de Urbanidad este hecho bastante histórico. Dice textualmente en la obra Manual de Urbanidad Jauregui lo siguiente, cito El gran Bolívar visitando el hermoso Señor Crucificado de la Grita, después de haber permanecido de pie en su presencia, se retiró de frente sin volver la espalda hasta que llegó a la puerta de la iglesia. Entonces tenemos así estas dos obras importantes escritas por Jauregui. Y hay un hecho también en la vida de Monseñor Jauregui. Monseñor Jauregui es el primero que contrata a un fotógrafo en Maracaibo, lo traslada con sus equipos hasta la Grita y hace fotografiar al Santo Cristo de la Grita. Y les escribo cómo fue aquella primera fotografía. El Santo Cristo completo al centro, a mano derecha del Cristo, la imagen de la Santísima Virgen y al otro lado la imagen de San Juan. Esta fue la primera imagen que salió en peregrinación, digamos, por el Táchira, por los Andes venezolanos, por Venezuela, gracias a esta labor, a esta gestión de Monseñor Jesús Manuel Jauregui Moreno. El segundo personaje, el segundo autor que en esta catequesis quisiera presentarles es Emilio Constantino Guerrero. Emilio Constantino Guerrero nació en la Grita en el año de 1866, estudió en el colegio de Monseñor Jauregui, allí se graduó de bachiller, fue profesor en dicho colegio e incluso llegó a ser vicerector de aquel colegio. Después, Emilio Constantino Guerrero tuvo la posibilidad de estudiar Derecho en Mérida y posteriormente viajar a Caracas, donde fue designado como miembro de la Corte Federal o de Casación, lo equivalente a lo que hoy sería el Tribunal Supremo de Justicia, del cual fue presidente. Incluso Emilio Constantino Guerrero llegó a desempeñar en 1910 la presidencia de la República como presidente encargado. Aquí la faceta que nos interesa de Emilio Constantino Guerrero es la de investigador, la de escritor y la de editor. En el año de 1905, Emilio Constantino Guerrero publica su obra El Táchira físico, político e ilustrado. Así como Jauregui recoge la tradición oral sobre la visita del libertador al Santo Cristo y la pone por escrito en su Tratado de Urbanidad, Emilio Constantino Guerrero recoge los estudios sobre el terremoto de 1610 y la tradición oral sobre la intervención divina en el rostro del Santo Cristo y la pone por escrito en la obra El Táchira físico, político e ilustrado. Gracias entonces a Emilio Constantino Guerrero, tenemos la fecha de 1610, el nombre del fraile que tallaba en madera al señor crucificado, Fray Francisco y la bella crónica de lo que sucedió en Tadea aquella noche de 1610. El tercer personaje que quiero compartir con ustedes es la figura de Monseñor Raúl Méndez Moncada. Monseñor Raúl Méndez Moncada llega a La Grita en el año de 1951, hace 69 años, y llegó a La Grita en calidad de párroco y allí durante 29 años como párroco impulsa de modo extraordinario la devoción al Santo Cristo de La Grita. Hay algunos hechos que dan testimonio de la labor de Monseñor Méndez en divulgar la devoción al Santo Cristo. Primero, reconstruye casi en su totalidad el templo parroquial de La Grita, el templo dedicado al Espíritu Santo, y dentro de ese templo construye con un estilo neorenacentista la capilla que alberga la imagen del Santo Cristo de La Grita. Segundo, también Monseñor Méndez Moncada, siendo obispo Monseñor Fernández Feo, gracias a los trabajos de ellos los dos, hacen que la santa sede otorgue a dicho templo el título de basílica, por la belleza que había adquirido el templo, y sobre todo por la reliquia del Santo Cristo que se conserva en dicho templo. Tercer aspecto, también bajo los tiempos de Monseñor Méndez Moncada, se mira a Tadea, lugar donde Emilio Constantino Guerrero nos cuenta lo que sucedió en aquella noche del año 1610. Allí Monseñor Méndez visualiza un lugar sagrado y emprende la construcción de la capilla de Tadea, que conmemora el milagro de 1610. Y un cuarto aspecto en la devoción al Santo Cristo impulsada por Monseñor Méndez Moncada, fue que Monseñor Méndez Moncada promueve el himno al Santo Cristo. Para esta tarea Monseñor Méndez busca al padre Pío Bello, sacerdote jesuita, rector del núcleo Táchira de la Universidad Católica Andrés Bello, que luego pasaría a ser llamada Universidad Católica del Táchira. Monseñor Méndez, pues, pidió al padre Pío Bello que compusiera el himno al Santo Cristo. Y así la devoción al Santo Cristo es enriquecida con este bello himno, Santo Cristo del rostro sereno, de la grita Divino Pastor. Y aquí con el himno al Santo Cristo es donde el nombre, el Señor Crucificado, tal cual lo llamábamos Monseñor Jauregui, y su generación empieza a ser sustituido progresivamente por el nombre del Santo Cristo de la grita, cual, tal cual lo llamamos hoy. Y llegamos así al cuarto personaje. Y el cuarto personaje en esta breve catequesis histórica sobre el Santo Cristo de la grita es Monseñor Mario Moronta, y sobre todo el magisterio episcopal que ha desarrollado en el Táchira, y sobre todo en relación a la devoción al Santo Cristo. Pudiéramos hacer acá una comparación. Si Monseñor Jauregui y el Dr. Emilio Constantino Guerrero están relacionados con el cultivo y desarrollo histórico y devocional al Santo Cristo por el hecho de haber colocado por escrito una tradición y devoción, sobre todo de carácter oral, pues la figura y el aporte de Monseñor Moronta en relación al Santo Cristo está en relación con la comprensión teológica de esta devoción, y no solamente de contar, de predicar, o de enseñar de viva voz, sino de dejarnos por escrito una bella enseñanza sobre esto, la concepción teológica del Santo Cristo. Recordemos que en 1999 Monseñor Moronta inicia su ministerio episcopal en el Táchira como peregrino ante el Santo Cristo de la Grita. Además de este gesto, lo que hace a Monseñor como referencia para la comprensión teológica de esta devoción son sus homilías en la fiesta del Santo Cristo. Las homilías de cada 6 de agosto no son improvisadas, no solo están hechas de viva voz, sino están escritas y se conservan escritas. Pongamos un promedio de 10 hojas por cada homilía a lo largo de 21 años como obispo suman más o menos 600 páginas. Escuchemos bien, 600 páginas de magisterio episcopal, no de cualquier enseñanza, sino de magisterio episcopal, de enseñanzas del obispo sobre el Santo Cristo de la Grita. Esta es una gran riqueza, una riqueza de la cual ustedes y yo estamos siendo testigos. Tal vez no la valoremos lo suficientemente por lo inmediato del hecho, pero indiscutiblemente es un hecho que se constituye como base para la comprensión teológica de esta devoción. Entonces, así como Monseñor Jauregui y Constantino Guerrero colocaron por escrito una tradición oral que hoy valoramos, lo mismo sucede con las enseñanzas escritas de Monseñor Mario Moronta, con las homilías en la fiesta del Santo Cristo, que se convierten como base para una justa valoración teológica de esta singular devoción. Entonces, concluyamos cuatro personajes claves con obras en torno a la devoción del Santo Cristo. Primero, Monseñor Jesús Manuel Jauregui Moreno, la novena al Señor Crucificado y el Manual de Urbanidad. Después, el doctor Emilio Constantino Guerrero y su obra, El Táchira Físico, Político e Ilustrado. Después, la obra, sobre todo a nivel arquitectónica y de infraestructura de Monseñor Raúl Méndez Moncada. Y, en cuarto lugar, esta obra de valoración teológica que Monseñor Moronta está colocando poco a poco, tanto en nuestras manos como en nuestra mente, para una justa valoración de esta devoción. Miremos ahora, queridos hermanos, al Santo Cristo. Pidamos por El Táchira, pidamos por Venezuela, pidamos que Él nos ayude a superar esta situación de pandemia y desde donde estemos, dirigiendo nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma hacia la grita a los pies del Santo Cristo, le decimos, Cristo amoroso que en la cruz clavado, tu pecho muestra por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por serlo yo de mal esté ofendido y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por sólo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo Cristo, protege a Venezuela. Haz que pronto seamos liberados de esta pandemia que azota nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video